Si el área a la izquierda de X, en una distribución normal es 0.19, ¿cuál es el área a la derecha? Comencemos por revisar algunas de las características de una distribución normal. Primero, es simétrico sobre la media. Donde la media, la mediana y la moda son todas iguales, y se encuentran en el centro de la distribución, que está aquí. Es asintótico al eje horizontal, lo que significa que el gráfico se acerca a un eje horizontal. Es unimodal, lo que significa que tiene un pico. Y para estas preguntas, la característica más importante es que el área bajo la curva es una. Entonces, si el área a la izquierda de un valor de datos X es 0.19, digamos que X está aproximadamente aquí. Y nos dicen que el área a la izquierda es 0.19, esta área aquí. Luego el área a la derecha, esta área en rojo. Debe ser igual a 1 menos 0.19, lo que es igual a 0.81. La siguiente pregunta, si el área a la derecha de X en una distribución normal es 0.36, ¿cuál es el área a la izquierda de X? Bueno, por supuesto, será 1 menos 0.36. Avancemos y modelemos el área en la distribución normal. Digamos que X está aproximadamente aquí. Nos dijeron que el área a la derecha es 0.36 y, por lo tanto, el área a la izquierda, esta área azul, debe ser igual a 1 menos 0.36, que es igual a 0.64. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias!